Alcaldía Distrital expidió Decreto 298, por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar y preservar el orden público en la ciudad durante la permanencia del presidente Petro en su visita a Barranca Bermeja. Por lo anterior, se ordenó el funcionamiento del puesto de mando unificado PMU, el cual está integrado por Policía, Ejército, Armada, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Contraloría y Subsecretaría de Riesgo y Desastres, todos con planes activos para cualquier situación de emergencia. Se prohíbe el porte de armas de fuego. Se restringe el parrillero en las comunas 1 y 2 durante el tiempo de visita del presidente de la República. Prohibición del parqueo de vehículos no autorizados alrededor del aeropuerto o instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos durante la permanencia del presidente en la ciudad. También se prohíbe el transporte de escombros, cilindros de gas y todo tipo de trasteos. Se prohíbe el sacar residuos sólidos o basuras de los hogares durante la tarde de este miércoles 19 de octubre de 2022. De igual manera, se prohíbe el uso de drones a una distancia de dos kilómetros desde los diferentes lugares en donde permanezca el presidente de la República, en el distrito de Barranca Bermeja, en lugares como el aeropuerto y el Coliseo Luis Francisco Castellanos.